Así, hasta aquí entra con la prueba de álvaro azul. Sí, va. Ahora está en la misma. Amigos, pues ya entramos aquí en la prueba, vamos a ir a explorar. Bien, empezamos el recorrido, amigos. ¡Hola! A ver, hay que guardar silencio, no se mueva. Deja para apagar un poco de la caja. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? hola 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 pues ya nos adentramos a las cuevas amigos ya estamos adentro de las cuevas hay plasmaciones amigos como ustedes pueden ver hay muchas plasmaciones mira, se mira como una cara si, si se mira aquí otra de un demonio los cuernos el hocico y los ojos lo que me llama mucho la atención es como brillaba como cambia si, como si parpadeas bueno amigos pues ustedes están haciendo testigos hay muchas plasmaciones la verdad que en la cueva si ahí se me dio ahí, mira en eso de ahí en eso de ahí lo que es en esta parte amigos la verdad se verán en eso de ahí y aquí se me da hay muchas plasmaciones aquí se me da así este está con curcu y todo como de perro bueno amigos pues la verdad es que ya no están saliendo mucho entramos ya para allá miren vamos a adentrarnos más a lo que es la cueva amigos ahí está el acceso está difícil como pueden observar es muy difícil el acceso para acá abajo si a ver si a ver si está en el cielo si ¿cómo se lo lo pones? si porque te me dejes abajo pero miren amigos aquí es la bajada todavía más para abajo de la cueva ahorita vamos a pasar por ahí para llegar al otro lado de la cueva a ver ahí te va la cámara a ver si quieres pásate espera te va a pasar el niño pero ya estamos pasando a todos amigos ya ahí te va espérame vamos a hablar de alargarla bueno amigos pues ya podemos logramos entrar vamos a hablar de alargarla ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Cuidado Sí, sí se ve una Una transmisión Ahí como ustedes pueden ver Clarísimo No manches, mira Aquí se siente más fresco Mucho más fresco Miren amigos pues la plasmación Para que ustedes puedan ver mejor Vamos a ver que sí parece como la muerte Sí Y eso es como un bebé Mira Sí, sí se mira No sé si ustedes pueden observar amigos esto Lo que se mira ahí No, 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 no Como pueden observar amigos Es otra plasmación Es otra plasmación amigos Y pues la verdad muy sorprendente De hecho la gente nos advirtió que no veníamos de noche Porque era muy peligroso Para allá que hay güey No sé Pero solamente Otro pedazo más Bueno amigos pues Ya estamos aquí Ya estamos aquí en la cueva de los monos Ahorita vamos a ir a la tercera cueva Esta es la segunda apenas Para que nos acompañen Y miren todo el video Y se suscriban Vamos para allá Con cuidado Porque la verdad sí Está muy recalosa Nuestro pedazo más Gracias.